¿Puedes empezar otra vez, Coli? Sí, vamos a empezar. Gracias. Chichurri pueden decir... ¿Lo que quieran? Lo que quieran, lo que sea. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Preparadas? ¿Listas? Un, dos, tres, y... ¡Uvas frescas, uvas lavadas! Cayó en la cabeza de... ¡Leo! ¿Chichón o no chichón? Sí, chichón, sí, chichón, sí, chichón, chichón, chichón Y uvas frescas, uvas lavadas Cayó en la cabeza de... ¡Mata! ¿Chichón o no chichón? No, chichón, no, chichón, no, chichón, no, chichón Sí, uvas frescas, uvas lavadas Cayó en la cabeza de... ¡Leo! ¿Chichón o no chichón? Sí, chichón, sí, chichón, sí, chichón, chichón Sí, uvas frescas, uvas lavadas Cayó en la cabeza de... ¡Irene! ¿Chichón o no chichón? No, chichón, no, chichón, no, chichón